Misa de Cuerpo Presente Le están rezando en la iglesia Al que murió por la espalda Que siempre mató en defensa No quiso ir a su madre Cuando le dijo no vayas Te han respetado la frente Pero te buscan la espalda Ya estaba el cuatro tendido En el camino aquel baile Cayó en la peor emboscada Como le dijo su madre Cuando llevaron el cuerpo Su madre dijo al momento Déjenme sola conmigo Y luego cerró por dentro Dicen los que se asomaron Que su madre muy valiente Le dio de azotes al cuerpo Quisque por desobediente También dicen que los ojos De ese cuerpo sin sentido Lloraban lágrimas gruesas Como si estuviera vivo Dicen que con su pistola Dicen que con su pistola Lo santiguó muchas veces Luego la llenó de sangre Y juró Tengar su muerte Con razón era valiente En eso heredó a su madre Ella no derramó llanto Solo se puso a rezarle Mi Chuy Y a mí que me lleve el diablo Que rayos me pasa a mí Que quiero llorar Gritando Maldito sea tu amor Cómo te estoy adorando Qué suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido Pa' qué te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves Demonios ¿Qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo Si te maldigo Que galo Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Bonito mi chapete Cantinas Muchas cantinas Recorro de arriba Recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fui a conocer Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves Demorios ¿Qué hago? Si te perdono Si te perdono pa' qué Si te maldigo Que galo Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Era un hombre de veras valiente Se le burlaba Se le burlaba de la policía A su mando traía mucha gente Su negocio se lo requería Poderoso y también muy alegre Como el diablo se le conocía El dinero El poder Y la fama Son tres cosas muy afrodisiacas Sin buscar las mujeres te sobran Solteritas, viudas y casadas A gozar de la vida que es corta Decía el diablo rodeado de damas Para mí la pobreza es historia La hice añicos a punta de balas Y la fama Era un hombre de veras valiente Se le burlaba de la policía A su mando traía mucha gente Su negocio se lo requería Poderoso y también muy alegre Como el diablo se le conocía El dinero, el poder y la fama Son tres cosas muy afrodisiacas Sin buscar las mujeres te sobran Solteritas, viudas y casadas A gozar de la vida que es corta Decía el diablo rodeado de damas Para mí la pobreza es historia La hice añicos a punta de balas La pelle de damas Para mí la pareja es que el del bar Hakabaya no lo lleve En tu vientre Самdo Para mí la eden En tu vientre En tu vientre Solteritas, viudas y casadas En tu vientre Tomó Debajo de este cielo, con tan bonita luna Voy a decir que te amo, como no amé ninguna También le doy las gracias a la naturaleza Te piso tan hermosa, de los pies a la cabeza El amor es todo tuyo, como tu vida es mía Y quiero que me beses, a plena luz del día En el amor existe, diferencia en edades Y si la gente dice, que soy a Santa Cunas Al diablo la verdad Que el radio tenga fuerza, pa' hacerte dichosa, pa' hacerte sentir Que tú también me amas y que de mi vida no te quieres ir Porque al cerrar la puerta, ya nadie nos detiene Mi amor estando solos, sobran los comentarios Que tiemble, llueva o truene Debajo de este cielo, con tan lindas estrellas Para hacerte un collar, bajaré las más bellas Y con todos mis años, no dejaré de amarte Que el radio tenga fuerza, pa' hacerte dichosa, pa' hacerte sentir Que tú también me amas y que de mi vida no te quieres ir Porque al cerrar la puerta, ya nadie nos detiene Mi amor estando solos, sobran los comentarios Que tiemble, llueva o truene Como quieres que esté yo conforme Si te di lo mejor de mi vida Le quité la corona a una reina Para dárselo a una perdida Está bien el cometer errores Pero el mío creo no tuvo medida De alfombrero, donde pisas con rosas Con los pétalos más delicados Te quité de pisar en espiras Y en el lodo, donde habías pisado Ahora veo cual ha sido mi premio Más merezco por ser descuidado Le tiraste a caballo de espadas Por la espalda quisiste acabarlo Parabuena que es un gran jinete Contra el fuego venía preparado Ahora vuelve aunque tú no lo quieras A sufrir en tu negro pasado Ahora llega la dueña del trono Y le vas a entregar su corona De rodillas le pides disculpas Para ver si acaso te perdona Y enseguida te vas a la calle No me importa el rumbo que tú tomas Cerenito sin pisa ni de alto Se despide el caballo de espadas Solo cuido por trancas de clase Porque mulas vendo por manadas Por millones he visto en los aires Las gaviotas volar por parvadas No me importa el rumbo que tú tomas No me importa el rumbo que tú tomas Aunque te alejes, para olvidarme, no lograrás tu negra intención Porque tú llevas, dentro de tu alma, mi gran cariño y mi gran pasión ¿Son falsedades? ¿O son caprichos? ¿O es un orgullo lo que hay en ti? Tú me haces menos y eso me duele, me duele el alma y me hace sufrir No me hagas menos, no te me vayas, no me desprecies, no me hagas mal Porque te quiero, porque te adoro, porque me muero en mi soledad Pero algún día, donde te encuentres, tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva, su último aliento, con que te canta mi corazón No es mentira, compadre, que échele ganas lo que yo No me hagas menos, no te me vayas, no me desprecies, no me hagas mal Porque te quiero, porque te adoro, porque me muero en mi soledad Pero algún día, donde te encuentres, tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva, su último aliento, con que te canta mi corazón Te fuiste a volar, gaviota, cruzaste el ancho mar Por otro amor me dejaste, y yo sin poder volar Mañana cuando amanezca, me voy por la orilla del mar Y si logro encontrarte, las alas te de cortar Para que, para que nunca me dejes, y que sepas, y que entiendas que te quiero Ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero, andar sufriendo en esta vida Para que, para que, si no hay por qué Mañana cuando amanezca, me voy por la orilla del mar Y si logro encontrarte, las alas te de cortar Para que, para que nunca me dejes, y que sepas, y que entiendas que te quiero Ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero, andar sufriendo en esta vida Para que, para que, si no hay por qué Ya se fue, lo que arreglaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue, mi golondrina se fue y me dejó Y el mundo viejo desapareció Voló y voló, sin esperanza de que volviera Sin esperanza de volverla a ver Porque se fue, sin decirme adiós Ay golondrina Ay golondrina Dime que vuelves Junto a mi lado Tarde o temprano Ay golondrina Dime que vuelves Cuando regrese De nuevo el verano Ya se fue, lo que arreglaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó Si el mundo viejo Si el mundo viejo desapareció Voló y voló Voló y voló Sin esperanza de que volviera Sin esperanza de volverla a ver Porque se fue Porque se fue, sin decirme adiós Ay golondrina Dime que vuelves Junto a mi lado Tarde o temprano Ay golondrina Dime que vuelves Cuando regrese De nuevo el verano Siento en el alma Muchas ganas Muchas ganas de llorar Pero no lloro Porque tengo mucho orgullo Has destrozado Este amor Que fue muy tuyo No más por irte Por el mundo a aventurar Pero es inútil Pero es inútil Vale más Que no regreses Si es que no quieres Saborearte Una venganza Tú bien lo sabes Que mi amor No lo mereces Hablando claro No te tengo No te tengo Estás arrepentida Arrepentida Por la esperanza Que te cure Que te cure Que te cure Lo siento Lo siento Que en tu pecho Que en tu pecho Tu traerás Pero es inútil Vale más Que no regreses Si es que no quieres Saborearte Saborearte De una venganza Tú bien lo sabes Que mi amor No lo mereces Hablando claro No te tengo Ya confianza Ya no estamos Para andar viñendo Mejor ven que aquí Tienes mis brazos Mira bien Lo que estamos Haciendo Cuando estamos Para otro Fracaso No te olvides Que son ya Otros tiempos Que los dos Tenemos Ya un pasado Por lo tanto Si es que Te he ofendido Yo también Me siento Lastimado En lugar De vivir Hoy felices Porque estamos Cada vez Más viejos Piensa bien Que los años No vuelven No nos puede Engañar El espejo Te propongo Empezar Hoy de nuevo Aunque estamos Cerca Del ocaso Pues prefiero Morir Al instante Que de viejo Y lejos De tus brazos Y no es mentira Y no es mentira Claro que sí Claro que sí No te olvides Que son ya Otros tiempos Que los dos Tenemos Ya un pasado Por lo tanto Si es que Te he ofendido Yo también Me siento Lastimado En lugar De vivir Hoy felices Porque estamos Cada vez Más viejos Piensa bien Que los años Cuando vuelven No los puede Engañar El espejo Te propongo Empezar Hoy de nuevo Aunque estamos Cerca Del ocaso Pues prefiero Morir Al instante Que de viejo Y lejos De tus brazos Amor Y es mucho tiempo Y no he podido Olvidarte Y no he podido Estás muy dentro de mí No te me sales Por eso vine a buscarte Deja que te vea Me gustaría saludarte Y de paso decirte Que te sueño del diario Amando 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 Se mada en el cuerpo Desnuda, excitada Tú rompes mi pie Y hasta te veo Dormida en mis brazos Y yo despertándote Una y otra vez Amor Voy a perder los estímulos Si no logro Que vuelvas a estar conmigo Amor Amor Sé bien que fue una aventura Y ojalá Que se vuelva a repetir Sería un reencuentro De amor Inolvidarte Mi fantasía Que irremediablemente Me ame Tan solo de pensar Que te vuelva a besar Mi corazón nervioso está Late que late Amor Amor Yo solo sé que fue una aventura Y ojalá Y se vuelva a repetir Sería un reencuentro De amor Inolvidable Mi fantasía Mi fantasía Mi fantasía Que irremediablemente Me ame Tan solo de pensar Que te vuelva a besar Mi corazón nervioso está Late que late Mi corazón nervioso está Late que late Mi corazón nervioso está Escuchen Escuchen muy bien mis compás Escuchen muy bien mis compás Escuchen muy bien mis compás Mi fantasía Y con mi celular Y con mi celular Te denunció Tanto Música Tanto Prisa Dese Tur worse Les hizo mucho más la voz, y en una biuneta sesga, en la sierra lo mataron. Dijo, equipo no bajas, de esa vas a escapar. Tengo un amigo en España, ayer te puede esperar. Me debe muchos amores, y te tendrás que ayudar. ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Eh! 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 Dicen que venían del sur en un carro colorado. Traían cien y los que no se había denunciado. Traían cien y los que se había denunciado. Pero en Perú, San Antonio, los estaban esperando Eran los richos de peña que comandan el contador Una sirena lloraba, un inmigrante gritaba Que te tuvieran el carro para que lo registraran Y que no se resistieran, porque así no los mataban ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No. 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 Los siete que murieron, solo las cruces quedaron Cuatro eran del carro rojo, los otros tres del gobierno Por ellos no se preocupen, irán colino al infierno Dicen que eran del jazil, otros que eran del alistar Hasta por hoy, dicen muchos, que procedían del parral La verdad nunca se supo, nadie los fue a reclamar Yo que no puedo ser, después de tres Siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Y no acostumbro a tomarle un trago a la botella que otro le toma Sé que tienes un querer, lo sopa ayer Y sé también, como a mí lo quieres Dímelo ahorita, con tu boquita, si es un cariño, mi amor prefieres Porque yo no sé perder, más de saber Siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Y aquel galán que le quiera entrar, tendrá que pasar sobre mi persona Sé que tienes un querer, lo sopa ayer Y sé también, como a mí lo quieres Dímelo ahorita, con tu boquita, si es un cariño, mi amor prefieres Porque yo no sé perder, más de saber Siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Y aquel galán que le quiera entrar, tendrá que pasar sobre mi persona Tú me robaste el alma Tú me robaste el amor Tú, esa vez que te fuiste, también me dejaste sin mi corazón Hoy, que de nuevo te encuentro, quiero sentir otra vez Tienes tus manos sobre mi cuerpo, tu aliento, tus labios, quemando mi piel Porque no pude enamorado Porque no pude enamorarme más Tú te adueñaste de mi voluntad En todo este tiempo En todo este tiempo, he guardado deseos Y quiero saciarme en ti Y quiero saciarme en ti nada más Y quiero saciarme en ti nada más Gracias Gracias Y quiero saciarme en ti nada más Y quiero saciarme en ti nada más Que dan sus brazos Y arruzos Y nos vuélveme a querer Escucha lo que te tengo para mí Mi cuerpo te espera Yo te quiero de verdad y si tú no regresas me voy a morir Porque no pude enamorarte más Tú te acuerdías de mi voluntad En todo este tiempo he guardado deseos Y quiero saciarme en ti nada más Mira mis brazos, vuélveme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera, yo te quiero de verdad Y si tú no regresas me voy a morir Decimos que vamos a cantar junto con ustedes Porque voy a llorar cuando te vayas Si alguna vez tenía que terminar Ese cariño ardiente como el fuego Se dice que el fuego se tiene que apagar Porque voy a llorar cuando te alejes Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como tres veces ya se me pasará Porque voy a llorar cuando abandono Si ni parientes somos lo mismo a mi edad Y no es mentira, mi hija Si antes que tú yo había tenido otros amores Que en su momento quizá tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Porque voy a llorar cuando te alejes Y digas que ya no regresarás Y es cierto que me duele que me dejes Pero como tres veces ya se me pasará Porque voy a llorar cuando abandono Si ni parientes somos lo mismo a mi edad Y no es mentira, mi hija Si antes que tú yo había tenido otros amores Como el cinto en su momento quizá tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Decían que carga del diablo Lo que traía en su cintura era una pistola escuadra Robaba y mataba, cantaba, 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 porque así se divertía Tu cabeza tenía precio Quince mil pesos valía Dijo al mar delán guerrero Y temido del gobierno Los rurales Los rurales les temían Como si fuera veneno Oiga Oiga ¿Se acuerdan de este corrido? Allá bajando la sierra de Durango y Sinaloa Ayer bajé de la sierra Ya me estaban esperando Eran cien hombres de verde Tenían el paso bloqueado Pero se llevaron plancha Yo venía Por otro lado Al barrio de Tierra Blanca Muy cerquita del infierno Voy a ver a mi borrada A escondida del gobierno Son dos pendientes que tengo Hay noches Que yo no vuelvo No se apunten Son pilotes Que todavía no me muero Porque me puse perfume Ustedes piensan Que apesan Si de veras Me traen ganas No más arriesguen su resto El viento Lo balancea Ay, qué recuerdo más negro Era el cuerpo de mi padre Que tenía una soga al cuello Habían colgado el domingo De la rama De la rama Que al cedro Apenas tenía diez años Lo al cedro Lo al cedro Lo al cedro Y alto de niño El perro Tiene un brazo Lo supe Por sus amigos Pero arrastraba Una escuela Era de los asesinos Era de los asesinos Hijo de aquel que colgó Y alto para los motivos Por los que no busco yo La gente anda preguntando En qué trabaja el muchacho No más porque traigo peso Y una trocona del año Ando muy bien arreglado Y uso un sombrero de nana Con un amor a mi lado Y una cintura Y una escuadra Y orgullo ser potenciano Pasarme por la región Por la verdad Soy amigo Por la mamá Soy campeón Me gusta el mucho La sembran Y no le temo a la muerte Yo sé que no soy muy guapo Pero tengo mucha suerte Me gusta ir a los baile Y comprar mucha cerveza Pero me la toca Tomarla con mis amigos Sin que se suelte la lengua Y orgullo ser potenciano Pasarme por la región Por la buena Soy amigo Por la mala Soy campeón Por la mala Y orgullo ser potenciano cannula Y orgullo ser potenciano Y orgullo ser potenciano del señor Ramón López Alvarado en 1993 el nacimiento de este gran éxito éxito inconfundible del invasor mayor Ralo Mora que se canta el rey de mil coronas, pariente yo a mi vida no puedo ser después de tres si siempre he sido el rey el rey de mil coronas y va con su pronto tomarle un trajo a la botella y otro lento que tienes un querer lo supe ayer dicen también que yo como amigo y a la horita con su boquita y su cariño mi amor prefieres ahí la cantamos todos bien fuerte todos cantando yo no sé ver antes de saber que siempre he sido el rey siempre he sido el rey el rey de mil coronas todos cantando aquel galán que me quiere lo supe ayer y una vez lo supe ayer de mil coronas el rey de mil coronas y lo supe ayer Y siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Y no acostumbro tomarle un trago a la botella y otro leto Sé que tienes un querer, lo supe ayer Dicen también que como a mí lo quieres Díganla ahorita con tu boquita si su cariño mi amor prefiere Yo no sé perder, hasta saber que siempre he sido el rey de mil coronas De aquel galán que le quiera entrar tiene que pasar sobre mi persona A la gente de los santodómicos, saludos, saludos Buena voluntad Para todas ellas Y para todos nosotros los que hemos podido regresar a nuestra tierra Por cuestión de nuestro trabajo, por diferentes razones Para ausentes Para los que andamos lejos de nuestro país Nuestro pueblo, nuestra tierra En fin Repito Solo para ausentes Muchas veces Dime Dios mío Porque reniego Porque conforme no puedo estar Si me molesta Mirar pa' arriba Porque me diste un bajo lugar Por ser de abajo Me despreciaron Y pisotearon mi dignidad Más valió un año Más valió un año De vacas gordas Que siempre perro en cualquier lugar El amor y el dinero No se logra Nunca sin riesgo Sin jugar es perdido Y yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr O en la batalla me muero Dios mío Dame tu mano Si me quieres ver regresar Señor Usted sí sabe por qué quiere volver a mi vida Permítame volver a mi vida Usted sabe por qué quiere volver a mi vida Permítame volver a mi vida Ella Dios Usted sabe por qué quiere volverme Ella Y si no volvás Quiero volver Permítame volver Esas montañas azul acero Me traen recuerdos de un gran lugar Y hasta los vientos me han reprochado Porque a mi tierra no he vuelto ya Es que mis manos están vacías Y no pienso volver jamás Yo tuve un sueño que me había logrado Si no lo logro no vengo más El amor y el dinero No se logre nunca sin riesgo Sin jugar he perdido Y yo quiero araña en el cielo Lo voy a lograr Hoy en la batalla me muero Dios mío dame tu mano Si me quieres regresar Un placer de los reproches al viento Y cantamos todos Yo te regalaba todo Todo lo que me pedías Si me caigo me reclamas Si te darás la bebida Pero tú Que me has ganado Falsas promesas de amor Pero tú Que me has ganado Golpes en el corazón Golpes en el corazón Tú te regalaba todo Hoy te regalaba todo Salí alto de mis amigos Porque tú no los querías Pero tú, que me has dado Todo lo perdí por ti Pero tú, que me has dado Solo me has sentido sufrir Para salvar las heridas Voy a buscar otro amor Casi arruinarse en mi vida Golpeando mi corazón Pero tú, que me has dado Todo lo perdí por ti Pero tú, que me has dado Alzas promesas de amor Pero tú, que me has dado Golpes en el corazón Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Casi arruinaste en mi vida Golpeando mi corazón Golpeando mi corazón Pero tú, que me has dado Alzas promesas de amor Pero tú, que me has dado Golpes en el corazón Pero tú, que me has dado Pero tú, que me has dado Pero tú, que me has dado A ver, que me has dado ¡Gracias! 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 Acá a la izquierda Todos juntos con ganas Y dice Para ustedes Como Roco Muchísimo agrado Soy el jefe de jefes, señores Me respetan a todos niveles Y mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mí el periodista me quiere Y si no, mi amistad se la pierde Muchos rollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar muchos años Pero quiero dejarles el puesto Donde yo me la he desordenado Mi trabajo y valor me han costado Manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura No más miro que se van cayendo Aunque ha ido arañar mi corona Los que intentan se han ido muriendo Yo navego debajo de la web Y también se llegará la altura Muchos creen que me busca el gobierno Otros dicen que es pura mentira Y de arriba no más me divierto Pues me gusta que así se confundan En las cuentas se lleva una regla Desde el uno que ganas del cien El que quiera ser hombre derecho Que se enseñe a mirar su nivel Sin tu talento no busques grandeza Por el que nunca la vas a tener Soy el jefe de jefe señores Y decirlo no es por presunción Muchos grandes me piden favores Porque saben que soy el mejor Ha costado la sombra del árbol Para que no les dé duro el sol Para que no les dé duro el sol Que dicen que llueve morir borracho Que no hay remedio a mi mal Que en mi madre ya no hay vida Y que se le va en llorar Esta pena hieriado Mi madre siente mis penas Y que es a mí y la otra es mi madre Cuando al corazón lo quieren No siempre ha de ser cobarde Porque ha de sufrir mi madre Si esta pena es solo mía Mi madre siente mis penas Porque es mi fiel compañía Quisiera no haber nacido Para no seguirte amando Si en las botellas te miro Cuando vino estoy tomando El hombre por la mujer Siempre arrastrará su pena Porque voy a maldecirte Si te quise Enhorabuena Música Dicen que llueve morir borracho Que no hay remedio a mi mal Que en mi madre ya no hay vida Y que se le va en llorar Esta pena hieriado Es a mí y la otra es mi madre Cuando al corazón lo quieren No siempre ha de ser cobarde Porque ha de sufrir mi madre Si esta pena es solo mía Mi madre siente mis penas Porque es mi fiel compañía Quisiera no haber nacido Para no seguirte amando Si en las botellas Si en las botellas te miro Cuando vino estoy tomando El hombre por la mujer Siempre arrastrará su pena Porque voy a maldecirte Si te quise Enhorabuena Música Primeramente Buenas noches A la gente que nos acompaña De Las Vegas Nevada Y a todos mis amigos De California Que bonito De verdad Muchísimas gracias Gracias Por acompañarnos esta noche Y gracias por ese crecimiento Tan bonito A los amigos huracanes del norte Hoy en esta noche Esperamos que salgan Las canciones y corridos Que ustedes vinieron a escuchar Los amigos huracanes del norte Los corridos viejitos Que cantan mis hermanos mayores Hasta las canciones más recientes Que han hecho Chapete y Rocky Esta canción Son de las canciones Que grabamos En un disco Totalmente en vivo Por allá En la ciudad de Monterrey Nuevo León Y en esta noche Los invitamos A que toda la gente De por acá De Nevada La cante junto con nosotros Esta que dice Mejor tú sigas feliz A mí A mí que me lleve El diablo Chiquita Mira Se va a la izquierda Ahí te va Y hace más de un mes Que no te miro Y me siento deprimido Quiero volverte a ver Quiero volverte a ver Quiero ver Para decirte que te amo Que yo no puedo olvidarte Que me hacen falta tus labios Hasta tu reclamo Sin ti no soy nadie Siento un cero a la izquierda Si no te tengo conmigo Si no te tengo conmigo Mi vida está de cabeza Por favor regresa Mi amor te lo pido Mi amor te lo pido Veníte a tomarnos un café Oye a las cinco Ya estoy pegando de brindos De emoción Te quiero ver Para decirte que te amo Que yo no puedo olvidarte Que me hacen falta tus labios Hasta tu reclamo Sin ti no soy nadie Siento un cero a la izquierda Si no te tengo conmigo Mi vida está de cabeza Por favor regresa Mi amor te lo pido Mi amor te lo pido Mi amor te lo pido Para el ser más hermoso de la tierra Para mi madrecita santa Por buena Inteligente Y bonita No recuerdo No recuerdo De donde era Ni la fecha En que nació Que era buena Muy bonita Ojos tiernos Menudita Dice muy bien Que me amó No recuerdo No recuerdo De donde era Pero no La olvido No Se marchó hace Mucho tiempo Tu recuerdo Llevo dentro Del triste día Que partió Hay días Hay días Que quisiera Verla Muchas veces Me hace falta Fue el amor De mis amores Fueron los Besos mejores Los que Algún día Me dio Madrecita santa ¿Dónde está el amor Más grande De la vida Con veces Salta La otra noche Te soñé Bailando conmigo Me dice un beso El más dulce Y tierno De los besos No recuerdo De donde era Más me acuerdo De su voz Sabía todas las canciones De los cuentos Los mejores Me hablaba mucho De Dios Nunca nadie Me ha mirado Como ella Me miró Fue la más Bella criatura Igual que ella Buena y pura Jamás ninguna Existió Jamás Dejé de quererla Jamás Lograré Olvidarla Ella dio Luz a mi vida Era mi Madre querida Que hace mucho Se murió La vida Que Dios Me dio La tengo Que disfrutar Porque cuando Deje al mundo Nada me voy a llevar Cuando esté sepultado De mí Se van a cortar Me gusta Me gusta regar Las flores Eso ni Que discutir Como hay de muchos Colores No hay para que repetir Yo soy un ladrón De amores Y así Me voy a morir Mientras la muerte Me abraza Y me lleva Para el panteón Yo le doy vuelo A mi lancha Justo a mi corazón Como la muerte Es hermana A nadie Le detenció No me deslumbra El dinero Pero me gusta Gastar Y aunque no es Todo en la vida Mata la necesidad Como te miran Te tratan Y es en la pura verdad Como digo Lo que siento En esta humilde canción Hay que gritar Desde adentro Lo que siente El corazón Por lo La muerte es pareja No tiene Predilección Para el ser más hermoso De la tierra Para mi madrecita santa Por buena Inteligente Y bonita No recuerdo De donde era Ni la fecha En que nació Era buena Muy bonita Ojos tiernos Menudita Dice muy bien Que me amó No recuerdo No recuerdo De donde era Pero no La olvido No Se marchó Hace mucho tiempo Tu recuerdo Llevo adentro Del triste día Que partió Hay días Que quisiera Verla Muchas veces Me hace falta Fue el amor De mis amores Fueron los Besos mejores Los que algún día Me dio Madrecita santa Donde es el amor Más grande De la vida Con gracias Falta La otra noche Te soñé Bailando conmigo Me diste un beso El más dulce Infierno De los besos No recuerdo De donde era Mas me acuerdo De su voz Sabía Todas las canciones De los cuentos Los mejores Me hablaba mucho De Dios Nunca nadie Me ha mirado Como ella Me miró Fue la más Bella criatura Igual que ella Buena y pura Jamás ninguna Existió Jamás Deje de quererla Jamás Lograré Olvidarla Ella dio Luz a mi vida Era mi Madre querida Que hace mucho Se murió Chao Chile Michuy De las clásicas De Huracán del Norte Esta es para que divertirnos Para que la baile Huracán de Michuy Se van a bailar Por allá arriba Allá arriba Se van a bailar Allá y acá Y donde queda Michuy Esta se llama El rechero Chile Michuy 1, 2, 3, 2 Ahora sí ¡Eso, eso, 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 vamos a hacer ambiente apresalto! ¿Tienes el rechero de la lucha entre locura? Qué malo bonito que tiene ruchero Con un pleno de pato Con un pleno de salón Cigar con los cero Con un palmito Y una se loquita Son a tres por ondas Cuando suelan A platador Y en cierre En copedor Sé que son los mejores En su tachón Cubá donde echaron a Jesús, a Jesús, a Jesús, a Jesús. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.